Pero hace tiempo que no jugaba GTA, y más una carrera Yo creo que como una semana, un aproximado, porque... Me quiero cambiar la ropa Perfecto de sonido Hostia Creo que voy a jugar con teclado mejor Me parece mucho mejor con teclado ¡Qué ch... ¡Oh, qué... ¿Por qué? Se me la dio el auto porque iba rápido A ver si este me hiciera rebujo Yo le toco bocina a cualquier man que pase Uy, es que se la dea mucho este auto Pero weón Le toco bocina Déjame pasar ¡Oh, casi me choca! ¡No! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Creo que escribí en el chat ¡Pero qué haces, weón! ¡Oh, qué chistoso! ¡Ah! Ya, vamos por aquí ¿Vamos cuarto? ¡Hermano, es que no doble aún! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni siquiera me acuerdo a quién fue el que choqué! Voy a movernos para que no tire rebusco Ya igual lo estoy tirando Hice un drift sin querer hacerlo Creo que fue a este el que tire Me tocó bocina Ya va por acá Pero Quiero Oye Este está picado Después cuando he edito el video Voy a ver la repetición y voy a ver A quien tire Primero estamos haciendo Uuuu Iba a terribles rápido No se cae Jajaja 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 Jajajaja Y El auto driftea De una manera Increible El azul viene aquí atrás Aparte se me están rayando los ojos La idea hace mucho drift cuando va con mucho Oye, ¿sabes qué? Creo que no era necesario pasar por ahí Wow, voy a perder Tira rebufo Oh, voy a perder por ese salto, no se lo creo Ay, no, perdí Por ese salto, creo que no era necesario hacerlo No sé, yo solo vi eso Fue chistoso Fue chistoso, me reí